Tengo ulti eh, vamonos Oye y mi ulti porque no va Reventa bastante fuerte Putos tío este lo va ya ahora tío Me farmeaba esos torneos por no farmearme los de duels sabes? De hecho el que te vi yo perdiste Te perdí Sería raro la verdad Me refiero porque en esa época sabes? Estabas contra el Roku Y... No me acuerdo quien mas No no es de Roku Tu tenias al Jox y... No me acuerdo el otro Era un matar Y perdiste Lo que era random el equipo o que? No lo se No lo se yo tampoco la verdad No me acuerdo mucho de La verdad que me acuerdo de los... Yo me acuerdo menos como puede pensar eh? Ni me acordaba de que había jugado con Jox Imagínate Ibas con Mercurio de hecho Oye Estas mirando recuerdos por la cara Y el Roku iba con un Thor de hecho Con un puto Thor tío Joder macho Y te estaba metiendo una paliza Si mira que Mercurio estaba roto en la época de cojones eh? Puto Mercurio tío Eh... Ya pero no estaba tan roto Joder Tenia el puto 1 ese de 2km ¿Sabes? Pero el Thor también esta fuerte eh? Si también Bueno ese Thor cuando no esta fuerte ¿Sabes? Una pregunta Ah... Que te es muy bueno Ah ya esta Ya no... Ya no recuerdo nada mas De momento No? A ver si se te van desbloqueando recuerdos Me vas contando Está missing aquí cuidado izquierda eh? Está missing el Tana Siente que no venga por favor Pues va eh Que ha ido a lichear A ver si la cosa es eso no? Blanco A lo que deberían hacer mis jungles cuando tenga presión Pero... Pues no Ya Ay ¿Por qué me blinquea? Está el Ravana... Osea está el Tana por ahí Está el Tana por ahí Y no tiene blink Ok Importante dato Ese Rosek Como sabía que venía el Tana cabrón Allá boxeando ahí como si no hubiera mañana estando perdiendo el uno contra uno ¿Sabes? Y no paraba de pegar básicos Venga básicos Y dándole al botón del básico Pa Pam Pam tatsächlich Tranquilote gente Tranquilote Estamos chillin Si debe de haberme subió el dos incluso desde el adulto Ego Al blanco cia*** Ni de palo va Ay, se le había quedado uno Se cae ahora, tío No tienen que pausar ellos, porque tienen la pausa, por supuesto No hemos gastado nosotros la otra antes, ¿sabes? Por alguna razón desconocida Dios, ulti en la cara que le he dado Ha tirado super buena ulti en el cabrón Ahí se ha calentado Ha tirado buena ulti, pero he sido al pozo el pavo, ¿eh, gente? Y no tiraba la ulti con el escudo Y estaba el tío enterrado ¿Por qué no quito, cabrón? ¿No quita pita, Julio? Sí, quito Están rabanas reventados, ¿no? ¿Qué te haces de primero? Ah, ¿por qué contagian? Un maná Un maná ¿Cuál es el otro? Más que el otro ¿Cuál es el otro? Cualquier otro, yo que sé Por eso Está muy bien Por ejemplo En el p5 Vas a hacer un breakplate para el mp5 Pero para eso no te lo haces Porque vas a tener gladi pasiva Y el primer Perder cooldown Lo que te dijo el breakplate no está mal Están licheando ahí ¿Y ese tío sigue caído, tío? ¿Estas partidas, tío? Bueno ¿Pero qué es esto, tío? Que surrenden ya, ¿no? Ok No te vayas Ha vuelto, tío Ya no sufre bien Mira, a ver Ahí están ellos ¿Por qué le das? Por parte que no El TAN entra con un tío Yo estoy llegando, ¿eh? Ah, qué putada Ha muerto Voy a matar a Ravana a veces No sé si tiene ulti Creo que sí ¿O no? Ah, pues no Estoy esperando a que tire skill Ah, se agaza yo Espera No hace falta quedarse para eso ¿O qué? Hombre Con la rotación que hace taxeo O sea, no sea upting, pero taxeo ¿Sabes? Tía, la gris un boño Esa la... Date, date ¿Cómo? Sí, siempre lo digo La upting, tío Desde que me licheaba Todas el porrón, tío ¿Cómo licheaba la upting, tío? El taxeito es siempre fresco Siempre un ponte ¡HERMANOSO! ¡HERMANOSO! Tiene una ultima mala Ella, como que ha hecho Ya, año y medio Sos grande Yo, JJ Muchas gracias, mano Por ese año y medio, tío Está a la izquierda Yendo el TANA Creo que es No lo sé, tío Eso me... Me he quedado loco No lo tengo claro Lo he visto bien A lo mejor es Baba Yaga Qué malo Tiene la ultima Muy rápida Pensaba que iba a tirar el pavo Ya, el... Al TANA en medio También, no lo he visto aquí También Ah, con la izquierda, creo Sí Pero creo que está por aquí Por medio Porque estamos Jugando agresivos Esto Ups TANA está yendo a la jungla A la derecha Ahora Va a venir Este puede dejar De comer daño El cabrón Bonito trabajo Tú Puedes pagar el precio Ni ha golpeado Ni no ¡Hermanos! ¡Ojo! ¡Yo lo voy a matar! ¡Oh, Rodrigo! Muchas gracias a Mano Por esos 12, tío Muchas gracias por el dañito ¡Grande, Rodrigo! Ese totem me gusta, ¿eh? Debo decir Nada Aguantar el sub si podéis No, hombre Que les suscriban A ver dos reales No podía ultiar A lo urgente Porque si no Tiraba el 3 Así que le he ultiado Allá Para ver si el tío Se volvía loco Y no ha colado Pero bueno Se ha intentado Y no he tenido que gastar El bits No quería gastarlo Pero No ha salido mi uno a tiempo Para parar el Stunderorus Un poco un look ¿A qué le queda esto? Si está Mierda, ¿eh? ¿A qué le queda esto? A poco que estoy haciendo aquí La verdad A lo dulzito, ¿eh? A lo dulzito, ¿eh? Si le daba A lo mejor me lo cargaba No está claro Pero había chances Había chances Sin, ¿eh? Oe, ¿dónde hay cosa? mi pana, mi pana no comparte mi pana lo que va a quedar y Tana está yendo a la derecha me lo pillo y seguimos chavales, seguimos, vamos bien ahora voy a pillar un coin y veremos que más diviene no voy a pillar así que viene coin, Tauti y algo más de pena se está saliendo aquí un poco vale se puede pegar a cualquier lado bueno no van a venir a pelear aquí bueno, sí cerraban aquí ¿qué le pondrías a la ulti de King Arthur? nada bueno, sí, que arreglen el bug de mierda que lleva cuatro años ya en el juego el cabrón y sigue bugueado la animación se buguea tarde media hora en caer a veces otras veces caes tú antes no se puede convear bien tío, puede venir alguien aquí a ayudarme yo no porque estoy solo joder, no ha rotado nadie en 50 años tío a ver, es tu culpa la verdad ha roto a Rabanne y ha muerto por eso genial lo que han capturado la cosa es ¿alguno equipo? ¿de qué? ¿de 3 vs 3? no no, creo que haya hasta el día 29 me va a dar a mí que va a ser un fracaso extremitoso lo que es pero bueno a, tengo que hacerme polinómico en Conecí la gente, se me olvidaba eh, pillaré poli de cuarto eso es de la pena la raza nos va a divertirse, bueno voy a quitar, voy a quitar papas que tienen que pechar ya se ha pingueado el pavo tío que estaban de camino coño no, no, no da igual no, no sé, si ya me da pues este tío mira lo el pavo o sea, es que no sé que coño fuma la peña ha llegado ya el otro y ya está le queda igual tío, no sé esta gente que que entra delante en el tratorre tío no quiere la cosa tío parece que puede venir un tan o algo me han asustado tío, me han asustado estoy asustado una partita con Stila me está saliendo la verdad me hacía que no jugaba Stila bastante pero, hostia no, 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 no no, no, no es un buen amigo Me quemito, tío Si pileas los del otro equipo, Miguel Cuando voy a matarlos Son más malos para mí Sí, sí lo vi, monchito Tantos rollos ¿Quieres hacer pirómano? Dale Están dos en derecha Tantos en la derecha también Ni de coña hacen gol, eh Está muerto la EF Me ha matado a los cinco, pero Pero ¿por qué están trolleando, tío, los compis? Yo voy a limpiar, ¿eh? Sí, sí, vete, vete A lo mejor muere No Este pinguega, tío ¿El Danato tiene el pin? No lo sé, está muerto Supongo que lo tendría Estoy tranqui esta partida, te digo Voy tranqui Los kites de los gamers Y no se moviendo Qué buen seguro Ya, te has visto Un point de todo No hacen nada mal Es cuestión de tiempo Ya habrá tiempo para fliparse Tranquilo Y no digo blink Estoy respetable Dentro de lo que cabe ¿No va blink? Que no voy blink Joder, Warchi Yo pensaba que eras un alfa A ver, yo que sé, tío Una X, tío Lo que hay, soy un mago, tío Blinkear a ulti del Danato Pues por lo menos que no te pegue Eso no va a pasar conmigo Así que mejor una X Vale, te de la Warchi Muy decepcionado me halla El Tama está uno de 10 Bien O sea, Aegis el pavo Creo que está yendo con TP Estoy carreando esto más duro, tío Te lo digo Un poquito tranqui en la partida Uy, el revampo está aquí Pues ya está sin un tío Reventado Aún todo no puede hacer aquí Un hinto tranquilo, tío Ha reventado ese pavo No muere, creo No hay nadie aquí ¿Qué es esto, tío? ¿Te tiras bien? Yo estaba Por aquí Oh, qué pena Tengo ulti, eh Aún Oye, ¿qué ulti? Porque no va Reventa bastante fuerte Putos, tienes que la vallar, tío ¿Qué haces, tío? Esta gente entrando con la multi de Oru, tío Qué rico ¿Qué haces, tío? Se ha ido la puta perola Tío, porque esto solo me molesta a mí, cabrón No tiene visa esto, eh Ya, yo soy fuera ¿Dónde vas, Gorshi? Fuera, que tendrá bling 1 y me mata Joder, menudo pucha idea Tengo ulti, stun El pavo no tiene visa La he gastado antes Ya le he baiteado la ulti Mucho he hecho Várate, várate Várate a la ulti a mi lado No te va a dejar a ti el 1 ¿Qué te ha gastado la Aegis, no? ¿Y yo, has visto que han puesto Que ahora las relics se ven Con el tabulador este antiguo? ¿Ah, sí? ¿Lo han cambiado? Sí Ah, bueno, claro Como puse uno desde el principio Y me lo puse ya Por eso, por la relics, ¿sabes? ¿Sí o qué? Sí, sí Y ya me ha calcumbrado Aunque sigue siendo peor que la otra Lo que tengo que ponerme es No habían puesto una nueva De Overlight, creo, de estas La habían puesto una Pero aún no me la he cambiado aún A ver Típica de skin, ¿sabes? Pero aún no la he... A ver, la habían puesto ya en su día Pero estaba bugueado Y lo quitaron luego o algo así, ¿sabes? Yo qué sé, guía Estoy aquí, estoy aquí ¡Uf! Dios, ni mierda, quita Como que ni mierda, cabrón Se le he quitado más de media vida Ni mierda, cabrón Dios, lo que le meto al raban Es que tiene pero resistencia mágica ¡Qué es ese! ¡Ah, puta brincuña! Madre mía, tú Guardo el secure Nice, nice Un poco se habla de lo filial que voy Un poco se habla Dejar de pegarme Hostias, a ese si le he pegado 1200 de ulti ¿Crees que pulsa más el tabulador Que la W? Puede ser El tabulador tiene información muy buena Pero si lo ves en un milisegundo Porque ya sé dónde están las cosas Cuando le clica una vez A ver, que le clico porque estoy mirando cosas De verdad A ver, que lleva el hachi No, porque primero miro Y es como que luego lo voy retabulando Y ya está, ¿sabes? Acabar de mirar cuatro cosas Pero quitármelo de la pantalla No quiero estar todo el rato ¿Tienes algo? ¿Un dos o algo? Algo Ok Tendrá que tanquear el tanque, digo yo, ¿no? Yo que sé Tanquear otro Bien Resubido ¿Te das para resubir esta? Yo que sé Es un poco aburrida quizás Bueno, en verdad hemos pelado Pues es más graciosa Lo normal Siempre es más bonita Y yo pelando encima, ¿eh? Dios Resubidito bonito también aquí ¿Te habrías hecho de último? Me estás haciendo mi Guardian Pero puedes hacer el Pikes O el Spirit Row Me ha gustado Zila, ¿eh? Me he sentido confident No sé También es la típica partida Que te sale todo también, ¿sabes? Que normalmente fallas todo Pero Pero ¿sabes? Comunicación ¿e tú? ¿Puedo? 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 Gracias.